Pasadas las ocho y media de la mañana se ha producido un eclipse solar que no volvió a repetirse hasta el año 2015. En la zona de Levante es donde mejor se ha podido ver y eso a pesar de que las nubes hoy lo ponían bastante difícil. Aún así y a pesar del madrugón ha merecido la pena ver esto. A los que no querían perderse el eclipse les ha tocado madrugar para dejar bien colocado el telescopio. A las ocho y media de la mañana buena parte de España esperaba que terminara de salir el sol. En Valencia justo por encima del mar. De salir el sol ya eclipsado por encima del mar pues no es fácil. Lo mismo ansiaban en Casteldefels en Barcelona. Cuando salga el sol ya se verá eclipsado. Donde daban los últimos consejos para protegerse la vista. Ya veis que sale humo de vos ojos, tenéis que poneros las gafas. Aquí los que se han despertado pronto han temido premio, el objetivo mantener el calor en el cuerpo. Llegamos aquí desde las seis de la mañana con mucha energía y esto es lo mejor que nos ha pasado. Mientras en Madrid las nubes empezaban a anunciar que podían quedarse sin disfrutar del eclipse. Bueno mira lo malo que tiene, que el tiempo siempre es un hándicap. A las ocho y cincuenta y tres en Valencia el eclipse llegaba a su apogeo. Era justo cuando la luna se colocaba entre el sol y la tierra y cubría buena parte de la superficie solar. El momento más esperado. No tendremos otra ocasión tan cercana a nosotros hasta dentro de bastantes años. Con telescopios, filtros y las clásicas gafas, todos los presentes en la playa de la Malva Rosa han podido ver uno de los amaneceres, dicen, más bonitos de sus vidas. Es que me encanta todo esto, sí raro del sol, la luna, es una cosa de las que más me gustan. Que algunos han querido inmortalizar. El mismo fenómeno se ha dado en Casteldefels, solo unos minutos después. Donde también han tirado de todo su arsenal para que todos pudieran observar el eclipse. ¡Muy chulo! ¡Chulísimo! Y en Madrid, finalmente, las nubes han podido con el sol. ¡Abrugón y nada al día, bueno, claro! Y se han tenido que conformar con observar a través de la tecnología. Así ha sido el amanecer en Casteldefels, el eclipse parcial de sol que solamente lo podremos volver a ver el año 2015. Los afortunados han sido los catalanes, los de la Comunidad Valenciana, región de Murcia. En cambio, en el resto, pues las nubes nos han privado de este espectáculo. El sol ha sido cubierto en un 54%. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.